¡Está bien, ¿verdad? ¡Está bien, ¿verdad? ¡Está bien! Rodrigo, Ernesto, Daniel Araíza de Antena Deportiva. La gente está muy emocionada de verlos jugar juntos. Llevan el partido al límite. ¿Con qué sensaciones se van? Y preguntarles también si van a volver a jugar juntos. Esa es la intención. Bueno, primero que nada, las sensaciones fueron muy positivas dentro de todo el partido. La verdad que nosotros, ni tanto Neto como yo, somos tan especialistas en dobles como los contrincantes. Creo que hicimos un muy buen partido. En un momento, la verdad, estábamos jugando a muy alto nivel. Al final del partido, en el Super Tigre, íbamos muy bien la primera mitad. Y al final, yo cometí algunos errores que no había cometido en todo el partido. Empezó a fallar algunas devoluciones. Y eso es por tensión del Super Tigre. Y los otros empezaron a meter más primeros saques. Y la verdad que Neto jugó un muy buen partido. Y bueno, los dos jugamos muy bien dentro de todo el partido. Y sí, yo creo que vamos a volver a jugar juntos en algún momento. No sabemos cuándo, pero esperemos que pronto. Bueno, first off, I would like to answer my questions in English just because I feel a little bit more comfortable, you know, talking in English. But yeah, I mean, it was a great match out there. A lot of fun. A lot of people were there supporting us. So it was awesome. A great match. And I'm happy to get the wild card here by Checo. And yeah, it was a good match. Lots of fun. And hopefully we could play again soon. Well, for tomorrow, I just want to have a good match tomorrow. Just be happy, be in peace with myself tomorrow on the court. But I know that I'm going to have a lot of support there, hopefully. And I just want to give a good match and that's it. And be happy. Well, today we had a good day. The truth is that we both played quite well. And well, tomorrow will be totally another new day. I also hope to give a good match. I hope to have good feelings. And if not, I'll be able to fight until the last point. And well, I'll be happy with this great opportunity. I'll be happy with you. I'll be happy with you. I'll be happy with you. Well, as you mentioned, Luis David, and they are specialized in doubles. They play all the year, what is the volley, the rematch, the service. But we still haven't. Well, I personally, I think Neto lo did very well. I'm wrong with a lot of decisions. Because I'm not accustomed to playing against doubles. Because, well, playing doubles at a juvenile level is very different than at a professional level. Where they stop, where they place, where they play, where they play, where they play. So, the truth is, I feel like I'm playing very well. And at the bottom, very well. But sometimes I'm confused with some shots. Yeah, I mean, I'm not surprised how they play in that way. You know, I mean, they've been playing doubles for the past, like, five or ten years, you know. So, like, I kind of knew what was going to happen out there. It was just a little bit of more experience, I would say, you know. And then just, but yeah, I mean, it was still a great match. I thought that we were, like, very, very close in the third set, I think we were up, like, 5-3, you know. So, but yeah, but, like, it's all good. It's all good. Yeah, of course, you know, I mean, I've been on tour for the past, like, seven, eight years. So, there's, I've been through a lot, like, for the past year. So, hopefully, I could help him out, you know. Like, maybe be his mentor here and there, you know, because I've been through a lot. But, dude, it's a long journey, man. I mean, you're 18 years old, dude. Like, come on, like, you're so young, you're so talented. So, just focus on the process and that's it. ¿En qué trabajaste o qué tanto trabajaste para, obviamente, pues, cambiar de forma tan rápida ese Rodrigo, quizá un poco molesto, enojado, a un Rodrigo, pues, más contento y cómodo, ¿no? Pues, muy buena pregunta. La verdad que todavía ni yo me entiendo mucho. Hay semanas donde me molesto por todo. Hay semanas donde disfruto más el tenis y todo. Yo creo que es, también, pues, depende cómo te, qué te haya pasado, cómo te estés sintiendo en muchos aspectos. Sí, vengo trabajando con un, con un profesional en el aspecto de la mente. Tengo que mejorar mucho, mucho, porque de repente o me pongo muy nervioso o se me va la concentración. O sea, es algo que creo que es lo más débil que tengo en todo mi tenis, que es la parte de la mente. Pero que lo estoy mejorando día por día y cada vez me siento mejor en la cancha. Acá Alejandro Pollo para Tebas Teca. Me pregunta es para Ernesto. ¿Qué le recomendarías a Rodrigo y particularmente para lo que será el debut que será ante el chileno Nicolás Harry, Ernesto? Gracias. Igual. Otra vez. ¿Qué le recomendarías a Rodrigo para su debut en Los Cabos ante el chileno Nicolás Harry? ¿Qué consejo le darías? Otra vez. ¿Qué le recomendarías a Rodrigo? I mean, this is a press conference, right? It's not a locker room talk, but what can I say? You know, I put him three times already on tour. It's going to be a fun match. I would say just like enjoy yourself out there. That's it. You know, have fun. Have lots of fun out there. It's a long process and he has a big serve, a big game. So just be ready for it. That's it, man. But the most important thing is just just have fun and be happy. That's it, man. Buenas noches, Emilio Pineres, del Heraldo de México. Para Rodri, ¿en algún punto del partido fuiste liberando tensión y consideras que liberaste suficiente tensión para mañana encarar quizá con más soltura el partido? Bueno, en este momento ya finalizado consideras que te dio seguridad y confianza para mañana y también de manera muy rápida porque acaba de terminar el partido. ¿Qué consideras que puedes mejorar de tu juego? ¿Qué aspecto, qué aprendizaje así casi inmediato pudiste adquirir de la experiencia de esta noche? Pues, el partido de mañana sí me puede dar confianza en el dobles. Igual mañana son totalmente otras emociones. Jugar contra un jugador como Nicolás Yarri, pues sí. O sea, la gente siento que a veces espera más de más de mí, que es algo que a nadie les gusta, ¿no? Que esperen de más de alguien. Sé lo que yo soy capaz, sé que puedo ganar, sé que no soy ni el cerca, el favorito de ese partido. Pero bueno, de mi parte es salir a dar lo mejor de mí. Si no salen bien las cosas, pues solo, como dice Ernesto, disfrutar porque es un proceso muy largo. Son oportunidades que hay que aprender más que aprovechar, pero más que nada aprender, pues porque apenas estoy comenzando en esto. Ellos ya han jugado por mucho tiempo, tienen más experiencia, mejores golpes y hoy en día son mucho mejores. Pues, como un jugador como Nico es mejor que yo y bueno, sí, del partido del dobles de hoy, pues sé que tengo que mejorar un poco mi servicio. A veces en mejorar algunas decisiones, pero yo creo que he mejorado mucho del año pasado a ahora. Gracias.